Bueno mis amigos, que frío el que hay, está rico, está nublado, está bello este amanecer. Hoy nos mandaron a Fres Cruces, acá esto pertenece a Cubulco Baja Verapaz. Así es de que estamos ya en Cubulco, miren ya con nuestro morralito por acá, tratando la manera de meter las tortillas, de meter los frijoles, los piloyes y también la botella de café. Y que más, que más vamos a llevar, un poquito de sal, un poquito de chile y lo metemos acá en este morral. Y con esto pues ya nos vamos para el campo, nos vamos a desayunar en el campo. Así es de que amigos, estos recuerdos, que no se les olvide que acá, acá usamos este morralito para llevar nuestras cositas al monte y también para ir a la plaza el día viernes. Bueno la feria ya está terminando, hoy creo que termina verdad, hoy termina. Así es de que vamos a contemplar al postrío de color amarillo que manda Mario Domingo Rosales. Damosle un aplauso a Mario. Y también a doña Irma. Otro aplauso para doña Irma. Y que haya fiesta por supuesto, que haya alegría, porque hoy Mario Domingo Rosales, y doña Irma. Y doña Irma. bueno que alegría de verdad que alegría aquí estamos tratando la manera de entregar sus cositas a los patrones así es que eso lo vamos a entregar allá solo uno viene dos bueno pues entonces por acá vamos a tratar la manera de entregarle a todos ellos estas flores que manda doña Irma de la Cruz Raimundo está mandando doña Irma de la Cruz Raimundo y dice bueno pues vamos a a entregar a mi querida suegra dice donde está la suegra de doña Irma es usted verdad así es de que dice querida mamá suegra dice mamá suegra nosotros estamos lejos en la unión americana y queremos decirte que te queremos mucho mucho te queremos y con mi esposo Mario estamos contentos estamos felices y muchas gracias por darme un marido como el que me diste así es de que aquí te mando tus flores con mucho cariño ahí con mucho amor para poder compartir contigo dice y también para mi mamá mi mamá adoptiva dice para mi mamá adoptiva mamá dice muchas gracias por cuidar a mi papá dice aquí está mi viejo dice aquí está mi viejo chulo dice quiero agradecerte dice mamá por cuidar a mi papá dice sos una buena mujer dice hay que darle su comidita para que llene su pancita hay que tratarlo bien hay que cuidar bien dice así es de que te quiero mucho y aquí te mando tus flores también con mucho cariño dice y con mucho amor así es de que y acá pues están los los dos patronos miren ajá cuidadito con estos ojos ahí están los dos está el papá de Mario y está ahí estamos el papá de Mario aquí está el papá de Mario y aquí está el papá de Ilma son los dos patronos vieran ustedes allá en la fiesta van a bailar y bailar y bailar así es de que allá estuvieron muy contentos en la feria de nuestro pueblo acá en Tres Cruces y aquí está el resto de la familia así es de que ahora pues vamos a tratar la manera de de compartir este momento nos vamos para para allá al corredor de la casa y allá les vamos a entregar su sorpresa así es de que un aplauso fuerte para Mario y para Irma allá en la Unión Americana miren como como corre la neblina ahí está la neblina de las montañas para que ustedes se recuerden de esta actividad y acá abajo está la piedra que tiene la cruz ahí para que se recuerden de la piedra que tiene la cruz así es de que amigos con esto nos nos vamos al corredor de la casa luego volvemos un saludo un saludo